Una vez más, Nicaragua es epicentro de alegría, tradición y fusión de costumbres. Desde el auditorio comandante Carlos Fonseca Amador del Parque Nacional de Ferias, el Instituto Nicaragüense de Turismo, la Comisión de Economía Creativa, Ministerio de Economía Familiar y el Instituto Nicaragüense de Cultura, realizaron este miércoles el lanzamiento del Festival Internacional de las Artes, Cultura y Gastronomía de Nuestros Pueblos. Un evento que une precisamente a los pueblos del mundo, quienes tienen la oportunidad de dar a conocer su cultura, su artesanía, su gastronomía, sus artes creativas, verdad, y las diferentes industrias que demuestran ese talento, esa creatividad, pero también un espacio para promover el turismo, para unir a nuestros pueblos, para promover esa cultura de paz, de tranquilidad, de seguridad, que gozamos en nuestra Nicaragua naturalmente bella. Y una vez más, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, por orientación del comandante Daniel, presidente de la República, y nuestra vicepresidenta, compañera Rosario, organizamos en conjunto, ¿verdad? Nicaragua, liderado por el Instituto Nicaragüense de Turismo, y nosotros también desde la Comisión Nacional de Economía Creativa, nos unimos a este gran esfuerzo, donde también se promueven a las industrias creativas y culturales de nuestro país, donde también promovemos lo que es el turismo cultural y creativo a través de esa manifestación de las expresiones culturales de todos los países del mundo que nos van a acompañar en este gran evento, y sobre todo de nuestra Nicaragua bendita, que también nos sentimos orgullosos de poder ver ese derroche cultural que vamos a tener, y bueno, de la gastronomía también, porque sabemos que este es uno de los eventos más esperados y favoritos de las familias nicaragüenses. Hacerles la cordial invitación extensiva a que estén este sábado y domingo próximo, 6 y 7 de agosto, desde el Centro de Convenciones Olof Palme, que visiten con toda su familia, que puedan disfrutar de los diferentes ambientes que están preparados para cada uno de ustedes, el entretenimiento, la velada cultural, y también toda esa oferta gastronómica para conocer un poquito más de cada uno de los países que van a estar presentándose a lo largo de esos dos días de este gran evento. Este evento es una iniciativa del gobierno de Nicaragua que contará con la participación de 37 países de los cinco continentes, que darán a conocer su cultura, artesanías, gastronomía y artes de los pueblos del mundo. Desde el Ministerio de Economía Familiar vamos a estar también participando estos dos días de feria, destacando esos productos creativos diferentes que tenemos a nivel nacional. Vamos a contar con un espacio donde van a poder conocer las familias nicaragüenses. Esos procesos de realización desde la parte de la artesanía, vamos a tener telares de Matagalpa y un sinnúmero de productos que como nicaragüenses nos han distinguido a nivel mundial y que no podemos dejar de destacar en este importante evento. Desde Loloz Palme vamos a estar presentando el Instituto de Cultura en coordinación con todas las instituciones que estamos participando, y que estamos presentando obras de arte internacional que no han sido mostradas en nuestro país. Estamos presentando por primera vez de artistas plásticos de América Latina. Vamos a tener también presentaciones de danza de diferentes países de nuestro continente y del mundo. Y Nicaragua, Managua, con el corazón abierto, con los brazos abiertos al mundo, y por supuesto esperamos disfrutar con nuestro pueblo, entregar esta cultura, estas expresiones artísticas y por supuesto celebrar a Managua en estas fiestas tradicionales. Colores, sabores, olores, música, artesanía y mucho más es lo que las familias nicaragüenses y con nacionales podrán encontrar en este festival que abrirá sus puertas los días 6 y 7 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Centro de Convenciones Oloz Palme. Con imágenes de Jairo Obando y Bren Entreminio, Multinoticias, Kenneth Barquero. Nicaragua, única, original. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.